Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de información acerca a, pues, las buenas nuevas de Guerras de Alianza Y que les puedo decir que Kabam lo volvió a hacer, chavos Si, acaba de darle el anuncio hace unos momentos, hace un ratillo Que van a hacer nuevos cambios en las temporadas de Guerras de Alianza Ok, estos cambios van a tener efecto a partir de la temporada 29 que, tengo entendido, comienza ya el próximo miércoles Bueno, vamos a comenzar, creo que le voy a poner, traducir con el Google, vamos a ver que tal Bueno, dice, saludos invocadores, como estamos seguros de que muchos de ustedes ya saben Existe una interacción involuntariamente poderosa entre la habilidad exclusiva de Kitty Pryde y el nodo de búsqueda de True Focus O sea, el nodo local que le ponen a todos los subjefes, incluido el jefe de True Focus Que, pues, prácticamente hace que todos los defensores ignoren golpes certeros Bueno, tienen golpes certeros y hacen que ignoren el fallo Por ejemplo, Ghost O sea, que ese True Focus nerfea completamente a Quake y a Fantasma Bueno, Fantasma diría yo que en un 60-70% porque Fantasma todavía tiene su daño masivo Y todavía puedes utilizarla como una pelea normal Entonces, pues sí, chavos Van a quitar este nodo local Tanto en los subjefes ya de la última sección, de la sección 3 Y el nodo del jefe Ok, el nodo del jefe todavía va a tener el nodo local de golpes certeros Quiere decir que Quake no va a servir, como siempre Y esto se debe, chavos, a el nuevo luchador que fue agregado actual hace como una semana Que se llama Kitty Pryde Como ustedes saben, Kitty Pryde tiene unas habilidades un poco parecidas a Fantasma Podría decirse que es la otra cara de Fantasma Si Fantasma se beneficia de cuando la atacan Bueno, Kitty Pryde se beneficia de cuando ella intercepta Sobre todo cuando hay nodos que tienen True Focus Porque prácticamente se vuelve inmortal Entonces, no sé si han visto videos de cómo es que funciona Pero es absurdo, es roto Y de hecho mucha gente ha pedido que sea nerfeado Bueno, como conocemos a Kabam Kabam no quiere nerfear todavía a este luchador Que posiblemente lo hagan en un futuro Así que no tengan muchas esperanzas No se encariñen, no se enamoren mucho de este personaje Porque podría llegar a ser nerfeado en cierta forma Entonces, eso pues es prácticamente lo nuevo Lo que va a suceder Van a quitar el True Focus en la temporada 29 Y en la temporada 30 Y esto no es todo chavos Se vienen cosas buenas La verdad, al momento de leer esto dije Kabam, por fin Por fin te llegaron nuestras plegarias Bueno, al menos las mías Porque recuerden chavos Que creo que ya va como para el año Que en una de mis ideas Bueno, de nuestras ideas Porque todos formamos parte de esto Que una de las ideas eran Baneos de atacantes Sí Todavía siento la emoción No puedo esperar Ya quiero, ya quiero Que comience la temporada 31 Desafortunadamente Todavía está en proceso Pero ya es un hecho Ya es un hecho Ya van a hacerlo Entonces Esta temporada 29 y 30 Chavos Va a ser incluso más fácil Que la temporada anterior Y la anterior de la anterior Entonces ¿Por qué? Porque ya no va a ser Ya no va a haber True Focus Entonces Quake y Fantasma Se van a poder pasear Todos los subjefes De la sección 3 Incluido el jefe Entonces va a ser más fácil Hacer las planeaciones Etcétera ¿No? Entonces básicamente Eso es Lo que viene nuevo Pero lo importante aquí Chavos Es la temporada 31 Aquí lo dice Eliminaremos True Focus De Boss Island Para las temporadas 29 y 30 ¿Ok? Entonces El punto número 2 dice A partir de la temporada 31 Introduciremos Attacker Bands En las guerras de alianza Para los superiores En Challenger Y Expert Que son las últimas Dos categorías Categoría creo que Uno y dos No sé si llega Hasta categoría 3 Pero En esos mapas Expert y Challenger Van a tener Esos cambios Para la temporada 31 Ese es el plan Que en la temporada 31 Uff Pongan eso Entonces Aquí es donde dice Desempolva a Quake Y a Fantasma Porque han vuelto Entonces han vuelto Para la temporada 29 y 30 Y bueno Entre paréntesis Ponen Está bien Tal vez nunca se fueron muy lejos Sí Porque Quake Era muy utilizada En los nueve caminos Antes del Del Boss Island ¿No? Y Pues Fantasma Era utilizada para todo Incluso subjefes Algunos No todos E incluso jefes Y bueno Entonces Aquí dice Explican un poco De lo que viene De Que son los baneos de ataque ¿Ok? Entonces dice También sospechamos Que tiene un montón de preguntas Bueno Que tienen un montón de preguntas Sobre las prohibiciones De los atacantes Y les daremos Una pequeña muestra ahora O sea que Un pequeño picor ¿No? Para emocionarnos Pero Mantendremos algunas De nuestras cartas Cerca Dice No sé Me imagino se refiere La traducción es muy mala Amigos Dice Ya que anunciamos esto Un poco antes De lo que lo De lo que lo hacemos De previsto Por lo tanto Debemos responder Las últimas preguntas Por nosotros mismos Antes de contarlo todo Pero esto es lo que Podemos decirle ahora Ok O sea En resumido Nos van a adelantar Un poco de lo que viene Para emocionarnos Y que nos Queremos tranquilos Estos próximos meses Porque en la temporada Bueno implementar Baneos de atacantes En vez de poner Nodos locales Como True Focus Era mucho más fácil Hacer esto Muy bueno La verdad Me encanta Me encanta Que por fin Caban Haya tomado Esta iniciativa Que se les haya ocurrido Por fin Mucha gente Lo debe de haber Ya mencionado Se corrió la voz Entonces Me imagino Les llegó la noticia Y dijeron No es mala idea Con eso Matamos a dos pájaros De un tiro Porque se pueden chingar O sea Ahora Ahora si que Caban No te va a banear Los luchadores Tu Como alianza Vas a banear Los luchadores A quienes Pues Quakey Ghost Entonces Ojo Que ya vienen Los siguientes puntos Dice Las prohibiciones Se seleccionan Por grupo de batalla Y solo afectarán Al grupo de batalla Que se oponga a usted Quiere decir Que todos los grupos Van a ser diferentes O sea Los tres grupos Van a poder Eliminar a los mismos Luchadores Si quieren Lo cual Va a llegar a un punto En que todas las alianzas Van a eliminar A los mismos luchadores ¿Por qué? Porque siempre Sucede así Pero Pueden banear a cualquiera Entonces Ahora Dice Todavía estamos experimentando Con la cantidad exacta De prohibiciones Disponibles Para cada grupo de batalla Planeamos comenzar De manera bastante Conservadora Y partir de ahí Esto quiere decir Que lo más seguro Solamente vayan A dejar banear A un luchador Por grupo Lo más seguro Es que En la temporada 31 No veamos a Quake Para nada Pero Van a existir Otros luchadores Esperemos que con el tiempo Cuando Kabam Se dé cuenta Que esto es una Grandísima idea No sé Lo incrementen Hasta cinco personajes Imagínense Que se puedan llegar A banear Cinco personajes ¿Cuáles personajes Escogerían ustedes? Yo ya tengo varios En mente Obviamente Los tops ¿No? Entonces Eso daría La posibilidad De que Antiguos Luchadores Que eran buenísimos En guerra Surjan Y revivan E incluso Se muestren Nuevas peleas Nuevos Atacantes Top Que se descubra Más cosas Y Reviva El juego De una vez por todas La verdad Esta es una grandísima Grandísima idea Chavos La verdad Les digo Estoy súper emocionado Ya no puedo esperar Desgraciadamente Todavía van a faltar Como mínimo Tres meses más O sea que lo vamos a ver Hasta el inicio Del próximo año Pero Mientras hay vida Y esperanza Así que Chavos Bueno Entonces ya al final Explican un poco más Acerca de que Están haciendo este cambio Más que nada Por lo de Kitty Pryde Van a quitar El True Focus Ese es el único motivo Por el cual Están quitando Ese nodo Porque pues No todas las alianzas Tienen a Kitty Pryde Yo en lo personal Pues no la tengo Entonces me vería afectado Si Kabam No quita el nodo El True Focus Porque muchas personas Podrían beneficiarse de eso Y Entorpecería la verdad Muchísimo la guerra de alianza Lo hicieron Bien En el haber quitado El True Focus Pero Por huevones Porque no quisieron Cambiar las habilidades De Kitty Pryde A lo mejor no tienen tiempo Ya tienen la temporada encima Entonces optaron Por esta decisión Lo cual Pues está bien No pasa nada Pero esperemos Si estos tres meses Sea tiempo suficiente Para que en la temporada 31 Realmente veamos Estos cambios de guerra Y pues bueno chavos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido chavos Déjenme en los comentarios Si realmente están emocionados Como yo Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete! Gracias.